Este el orgullo, ¿eh? Como que no lo iban a jugar y dijiste, bueno, pues sí lo juego, ¿no? No, sí, yo en verdad sí tenía ganas de jugar y no me imaginía quedar con las ganas. El último partido. ¿Y cómo te vas ahora? La verdad, ando con confianza. Aunque no haya ganado el primer partido y aunque hayamos perdido, igual me siento jugando bien. Ya estoy aclimatado con la altura, la superficie, el tipo de pelota. Así que ya me quedo la gira de acá y ya bien aclimatado. Pues lo van a ver en San Luis Potosí. Así es. Bueno, pues un jugador con mucho honor. Cuídate. Gracias. Gracias. Gracias.